¡Suscríbete al canal! Así es, a esta hora tal y como pueden ver, este es el movimiento en la delegación provincial electoral del Guayas, ya se están llevando las papeletas, los biombos y todo lo que se necesita para que los privados de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada puedan ejercer su derecho al voto tal y como lo dice la constitución del Ecuador. Así empieza también el proceso electoral porque van a ser las primeras personas que voten. Se prevé que ejercen su derecho al voto 4.756 personas el día de hoy y que se instalen 62 juntas a nivel nacional en 20 provincias en las que, por supuesto, en Guayas serían 456 personas que votarían hoy distribuidas en 19 juntas en 5 centros de privación de libertad. Mañana, 19 de agosto, empieza el silencio electoral y serán las votaciones para las personas con discapacidad que votan desde casa. Ahora se preguntarán ustedes qué va a pasar con las papeletas que se recojan el día de hoy una vez que finalice este proceso electoral para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Pues las papeletas van a ser llevadas a las distintas bodegas, a los distintos recintos electorales para ser resguardados también ahí por las Fuerzas Armadas y que el conteo inicie el mismo domingo 20 de agosto una vez que se cierre la jornada electoral. Con esta información, compañeros, y con esta imagen de todas las cosas que ya se van llevando a los centros de privación de libertad, me estoy despidiendo y ustedes continúan con más información. Gracias, Meche, por lo que nos estás comentando, cómo arranca efectivamente esta jornada electoral. Las personas privadas de la libertad son exactamente 4.756 electores a nivel nacional. Ya Meche daba también la cifra específicamente de guayas, así que estaremos pendientes. Y como bien lo recalcaba ella, a las cero horas de este viernes arranca el silencio electoral. Es decir, hasta hoy finaliza la campaña electoral. Y también les contamos, en exteriores, que de esa noche el Consejo Nacional Electoral empezó con la entrega de los paquetes electorales a los diferentes recintos. Mientras que las Fuerzas Armadas se han desplegado para mantener el orden. El contacto es con Ricardo Alcíbar, quien está en el Colegio Patria, uno de los recintos para estos comicios. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Así es, muy buenos días. Continuamos desde el plantel educativo Patria Ecuatoriana. En este punto del suburbio de la ciudad de Guayaquil, el personal de las Fuerzas Armadas ya se encuentra desplegado desde la noche de ayer que el Consejo Nacional Electoral inició con la entrega de paquetes electorales. Por ello, desde hoy jueves 17 de agosto, mañana viernes y hasta el lunes 21, todos los planteles educativos fiscales que hayan sido habilitados como recintos electorales en sus jornadas matutinas, mespertinas y nocturnas aplicarán el plan de contingencia para tener clases virtuales a distancia. Además, los fiscomisionales, municipales y particulares podrán acogerse a esta disposición de manera voluntaria coordinando también previamente con el CNE y con el Ministerio de Educación. Por otra parte, como vemos en imágenes, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas nos ha informado fuera de cámaras que estarán realizando estas intervenciones en los planteles educativos, sobre todo en las zonas más conflictivas de la ciudad de Guayaquil y a nivel nacional ante el alto índice de violencia y para precautelar y revisar también estos recintos electorales que abrirán sus puertas el domingo en horas de la mañana para que los ecuatorianos ejerzan su derecho al voto. Ellos están en búsqueda de, a lo mejor, presencia de armas de fuego, municiones y explosivos para precautelar la seguridad de los ecuatorianos que se acercarán a las urnas este domingo 20 de agosto por las elecciones presidenciales y legislativas 2023. Esta es la información que les tenemos desde el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Regresamos con ustedes a Estudios con mucha más información. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias por la información. Y les contamos también que la candidatura de Cristian Zurita por el movimiento Construye fue calificada la noche de este miércoles. Además, el Consejo Nacional Electoral negó la impugnación presentada en su contra. Permite informar al pleno del Consejo Nacional Electoral que con cinco votos a favor se aprueba el presente informe. Por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral decidió la noche de ayer aprobar la candidatura presidencial de Cristian Zurita, quien irá en reemplazo de Fernando Villavicencio. En tal virtud, el reemplazo de la candidatura del presidente de la República por el movimiento Construye en listas 25 cumple con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, se dispone la inscripción y calificación de la candidatura. Además, decidieron negar la impugnación presentada por la Revolución Ciudadana, quienes afirmaban que el ahora candidato del movimiento Construye estaba afiliado al movimiento Reto, pero al respecto el CNE dijo que la firma de dicha adhesión no correspondía a la de Zurita. Por cuanto el informe grafológico, desprende que la firma constante en el formulario de registro no presenta similitudes gráficas y morfológicas con la firma de la cédula. Que recomienda negar el recurso de objeción planteado por la señora Marcela Guiñaga Vallejo, presidenta del movimiento Político Revolución Ciudadana, lista 5. El referido candidato no se encuentra afiliado, adherido a ninguna organización política. Y es que tras la impugnación a su candidatura, Zurita ya se había pronunciado. La candidatura va y pues estaremos presentes en la imagen de Villavicencio este domingo. Y esto, que fue su arma, se convierte en castigo con votos. Con esto la candidatura de Zurita quedaría en firme. Sin embargo, el nombre y rostro de Fernando Villavicencio seguirán constando en la papeleta de los candidatos presidenciales. En nuestro espacio de entrevistas, el candidato presidencial Cristian Zurita, ya oficializado, aseguró que aprovechará estas horas que le quedan para hacer campaña. Y así seguir promocionando el proyecto político dejado por Fernando Villavicencio. Escuchemos. Siempre creímos que los tiempos para que nuestra candidatura sea oficializada iba a ser el día de ayer en la noche. Porque entendíamos que, pese a todo y pese a las condiciones salvajes y brutales que enfrentamos el pasado 9 de agosto, iba a haber una impugnación de la revolución ciudadana. Antes de que yo presente mi solicitud como precandidato a la presidencia en reemplazo de Fernando Villavicencio, revisamos todas las inhabilidades que existían posibles para que yo no pueda ser candidato. Y ahí pues apareció esta firma falsa de un movimiento político al que yo ni siquiera conocía. Y pues eso se empezó a trabajar con rapidez para que sea el propio Consejo Nacional Electoral quien lo debe baja. Y pues para ellos ha sido un bochorno entender que pues exista una firma falsificada de un candidato con las circunstancias que estábamos atravesando. Que viene ahora pues queda muy poco. Queda el día de hoy, queda consolidar una propuesta política que le encarnó Fernando Villavicencio y queda establecer y señalar que esa propuesta está viva y que esa voz continúa vigente, que existe una enorme posibilidad de estar presentes tal vez ni siquiera en la segunda vuelta sino en una sola y que pues todo aquello que se estableció como una línea, primero de ética, segundo de transparencia y tercero de posibilidades reales de ejecutar cambios en un momento de tiempo por de más pequeño como será un año y medio, pues hay posibilidad. Ahora les contamos en otros temas, amigos, que la justicia ecuatoriana sentenció a 34 años y 8 meses de cárcel para Samuel Israel P. Che como coautor del asesinato del fiscal Edgar Escobar. Este hecho violento se registró el 19 de septiembre de 2022 en el centro de la ciudad de Guayaquil. Escobar manejaba varios casos de narcotráfico y sicariato. Finalmente, después de varios meses, se ha llegado a esta sentencia contra este coautor del asesinato a 34 años y 8 meses de cárcel. En tanto se dan ese tipo de acciones, estas sentencias y a estas personas involucradas en hechos delictivos, hay la otra parte. Un juez de una unidad judicial de Guayaquil dispuso arresto domiciliario en Durán contra Christopher René, alias Guatita, que usted ve en pantalla, quien está implicado en el robo que sufrió un padre de familia en días pasados en la cooperativa Pájaro Azul, al norte de la ciudad. Recordemos que la víctima estaba junto a su hija, caminando, cuando fue abordado por delincuentes que inmediatamente le robaron. Él le entregó todo y a pesar de eso, le dispararon en la pierna. Alias Guatita era quien manejaba justamente la moto y está bien identificado en imágenes. Días atrás, el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que alias Guatita, era integrante de los tiguerones y que además, justo ese día, habían cometido varios hechos delictivos durante toda esa jornada. Así que esa fue la decisión de un juez. Medidas sustitutivas para este sujeto que estuvo dentro de este hecho delictivo. La mañana con 21 minutos, seguimos con más de que 24 horas y exteriores. Un delincuente asesinó a un comerciante que se encontraba en un local ubicado en las calles Ayacucho y Tulcán. Esto en el centro de Guayaquil. Se investiga si esta muerte violenta estaría relacionada al pago de vacunas o sería un sicariato. El contacto es con Pablo Tivenkin, que nos tiene toda la información desde ese punto. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días nuevamente. Estamos del lado de la calle Tulcán. Esto también le pertenece al centro de Guayaquil. Y justo a este local, que es muy conocido, donde se venden repuestos y accesorios de autos chinos, llegó este sujeto armado. En el local estaban varias personas. Entre estas personas, el propietario de este local. Y ahí se puede ver en la imagen claramente cuando el hombre armado se acerca al mostrador y le dispara al hombre de aproximadamente 40 años de edad. Él estaba sentado del lado de la caja y le propina alrededor de seis impactos de bala. Posterior a esto, se ve en las cámaras de seguridad que el gatillero, el hombre armado, sale corriendo en la esquina, se sube en una motocicleta y se da la fuga junto a su cómplice. Esto ocurrió alrededor del mediodía. Varios ciudadanos que estaban acá cerca se acercaron de forma inmediata a este almacén. Además de los empleados y familiares cercanos de la víctima, sacan a este señor gravemente herido, lo embarcan en un vehículo negro, se ve en un video grabado por parte de ciudadanos que estaban cerca y lo trasladan a un hospital que queda acá muy cerca. De lo que se conoce, el hombre lamentablemente falleció por los impactos de bala que le propinó este sujeto. El suceso quedó grabado y estas imágenes servirán de mucho para que las autoridades investiguen, puedan andar con el paradero de los criminales que serían dos. Quien utilizó el arma y atacó y la persona que esperó a este gatillero en la moto. No se descarta, según las autoridades, que esta muerte violenta podría estar relacionada al tema de las vacunas, porque aparentemente varios locales acá han sido visitados por extorsionadores que están exigiendo ciertas cantidades de dinero que van desde 500 dólares, 1000 dólares, 1500 dólares, dependiendo también el ingreso de cada local. Por el momento es la información que se maneja, la policía está analizando el suceso, están analizando las cámaras de seguridad en la zona. Luego de hacer el levantamiento del cadáver, se levantaron alrededor de 10 indicios balísticos. La policía dice que está trabajando, han hecho operativos, pero por esta muerte violenta no hay detenidos por esta muerte violenta. Es la información por el momento en Estudio de Más. Gracias. Buenos días. Buenos días, Pablo. Esperemos que todos los videos que hay en torno a este asesinato, pues den con el paradero y que ayude a las investigaciones para poder ver con estos sujetos, con este criminal que disparó a este comerciante en la calle Ayacucho. Estaremos pendientes definitivamente en el desarrollo de esta noticia. Y vamos ahora a contarles que en un video se observa el asalto a los pasajeros de un vehículo en las calles Colón y Pío Montú, para en el centro de Guayaquil. Cuatro delincuentes. Miren nada más las imágenes. Se acercan al vehículo, entre ellos una mujer, quienes con arma de fuego amenazaron a los ocupantes del auto. Los antisociales utilizan gorras y mascarillas para no ser identificados por sus víctimas. Y si ustedes se fijan en los últimos videos que hemos nosotros compartidos en este espacio, utilizan la misma mecánica, con una gorra y mascarilla. Aprovecharon el hecho de que toda la pandemia se utilizaban estas mascarillas para ahora usarlas para su conveniencia, para poder delinquir y de esta manera evitar ser identificados. Esto ocurrió en el centro de la ciudad, así que han quedado muy bien grabados. Esperemos que también esas imágenes sirvan para la policía para detectar a esos sujetos que seguramente andan recorriendo la zona para ver a quien más asalta. Y les contamos también que cinco sujetos fueron detenidos en Pascuales. Es un operativo ejecutado por la Policía Nacional en el sector del norte de Guayaquil. Los uniformados incautaron dos carros, tres motos, varios celulares y otras evidencias. Se investiga si uno de los vehículos fue usado para asesinar a una persona, ya que en la cajuela se hallaron manchas de sangre. A continuación damos paso a sus denuncias, amigos, para contarles que los moradores que viven junto al puente 4 de noviembre en el sur de Guayaquil afirman que varios delincuentes causan temor en la zona. En el sitio los ladrones asaltan a los buses, además se han robado las barandas metálicas del puente. El contacto es con Alex Vargas, quien se encuentra en esta zona para comentarnos más al respecto. Adelante, Alex, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Gran preocupación y alarma acá en el suburbio de Guayaquil. Desaparecen las barandas metálicas en el puente 4 de noviembre, como ustedes pueden apreciar en imágenes. Y esto desde luego es el gran malestar y preocupación por parte de los ciudadanos, estas personas que vienen en horas de la noche. Esta zona es oscura y aprovechan, mi estimado, para romper, venir con combo y llevarse las barandas, tanto en este extremo como en el otro punto. Buenos días. Buenos días. Sí, esto es todo el pan de cada día. Esto es todos los días que esta gente malviviente que se ve en toda la ciudad, eso es lo que hacen, perjuicios, robarse desde los cables, los tubos protectores de aquí. Uno pasa con nuestros nietos por aquí, tiene que agarrarlo por el temor que se vayan abajo las criaturas, hasta los adultos mayores. ¿Qué está pasando en este momento? Mira la señora, si mucho se arrima para acá la criatura, ¿qué riesgo corre de que se caiga al agua? ¿Qué pasa? ¿Se ahoga? ¿Así pasó en la perimetral? Claro. Que se cayó una criatura, sí. Oye, y allá vemos también que han desaparecido en el otro punto. Esto es de ambos lados, y si uno le dice algo, es amenazado aquí hasta de muerte. Noten ustedes, incluso las luminarias no sirven. Miren la hora, y están esas luminarias encendidas, cuando deberían estar apagadas, y la que está arriba, esas no sirven. No prenden, de ambas puntas no prenden. ¿Ya? Y la de en medio están prendidas las 24 horas. Ok. Muchísimas gracias, entonces, atención a la Dirección de Obras Públicas Municipales, tomar en cuenta, véngase para acá mi estimado Dave, se llevaron aquí, miren cómo está este pilar, y acá otro, todos se los están llevando, y gracias a los vecinos que están alerta, en vista de que esto está oscuro, mira acá ya se llevaron uno, lo han partido, acá está por salir, y este otro punto ya llegando para la 24. Gran preocupación, el puente de la 4 de noviembre está, requiere atención por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, los delincuentes se los están llevando, miren, se requiere atención urgente, en vista de que este sector está siendo invadido por delincuentes quienes se llevan las barandas metálicas. Gracias, lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Gracias, Alex, no nos sorprende que comiencen también a llevarse absolutamente todo de este puente, así que esperemos las acciones por parte de la policía, y han indicado los moradores que en varias ocasiones han sido víctimas de la delincuencia, los buses también, los choferes también han sido afectados producto de estos sujetos, así que esperemos acciones. Y vamos ahora a contarles que los moradores de la ciudad de La Sopeña, al sur de Guayaquil, piden al municipio que se sancione a los propietarios de un instituto que se encuentra abandonado en el sector. Los habitantes aseguran que este sitio actualmente sirve de guarida de ladrones y también de consumidores de droga. Junto a la Iglesia Católica María de Nazaret, de la ciudad de La Sopeña, sur de Guayaquil, la comunidad tiene dos años aguantando el malestar con esta edificación abandonada. En horas de la noche, la ciudadanía debe transitar con cuidado, mirar por todos lados y taparse la nariz por el mal olor. Antes de ir a la misa o a la escuela de Dolores Sopeña. ¿Y para qué sirve? Esto sigue de guarida, de... No, ya apesta, usted lo está percibiendo, es algo horrible. Esto tenía ventanas, tenía puertas, todo estaba cerrado. De noche, hombres y mujeres entran y salen. En su momento funcionó el técnico San Luis, y ahora es una guarida de indigentes y consumidores. En la puerta principal está un letrero del tecnológico Argos, pero la vecindad afirma que nadie se hace presente para bloquear las ventanas. Y paredes. Ahorita yo creo que no estén arriba, porque ahí saben estar arriba durmiendo y salen todos bravísimos. Desde lo alto se ve que prácticamente es una manzana todo lo que fue un centro de estudios. Ahora, por el poco interés e irresponsabilidad de los propietarios. Es una mala imagen para el sector. Que ha vendido, pero el que compra no hace nada. Los habitantes esperan que la municipalidad sancione a los actuales dueños. Que se cierre para evitar que esto siga siendo el escondite de antisociales. La denuncia está hecha. Con esto de aquí nos estamos despidiendo, amigos. Recuerden que más noticias a la una de la tarde. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!